Bueno gente, nos encontramos acá un día más con nuestras locuras, los maestros del desastre. Vamos a ver lo que será la partida del clásico La Consolación. Estamos acá en la Basílica de Tariva. Ya se encuentran los ciclistas preparándose para dar inicio a lo que será esta hermosa jornada. Bueno, nosotros estaremos dando a conocer las mejores tomas. Después de tanta ausencia con respecto a lo que es el ciclismo, acá en nuestro estado de Táchira, ¿cómo se siente? Hola mi pana, un saludo para los maestros, a todos los seguidores de los maestros y a la presentación del estado de Táchira. Agradecerle a Dios por esta oportunidad, por este bonito día. De hecho está siendo un sol bueno. Y pues ya he corrido creo que dos consolación. Ah, yo también soy un poquito viejito también, ¿no? Claro, pese a que tenía como 5 o 6 años sin hacerse, pues ya estamos aquí en nuevo y darle, darle, agradecerle más que todo a los organizadores. De verdad que se ha reunido un grupo de ciclistas importante. Agradecerle también a Raúl Saavedra por el apoyo, por el respaldo. Y ese compromiso con nosotros, con el equipo, y con el equipo es dar un plus para esta carrera y buscar para tributar. Bueno Luisito, como siempre deseándole lo mejor, un saludo allá a su fanaticada empregonero. Y que con el favor de Dios, se monte esa camiseta que todo ciclista sueña cuando va a competir. Amén, esperemos así sea, saludos. Bueno Luisito, gracias. 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 La fanatica de Capacho que siempre quiere a Noel Vázquez y en esta ocasión al hijo de Noel Vázquez, Gracias. 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 Gracias.